La verdad es que estamos muy contentos de tenerlos aquí, de tener asociaciones, agrupaciones y también veterinarios que están dedicados 100% al cuidado animal. Y pues bueno, esta reunión es para firmar un convenio que se hizo y precisamente todo lo hicimos en pro de los animales y también lo hicimos organizados con las asociaciones, no nada más tomamos nosotros las decisiones sino también los tomamos en cuenta ustedes para poder llegar a este acuerdo. Me gustaría que Alberto si nos hace favor de leer lo que hicimos junto con ustedes para firmar aquí en representación estamos con nuestro candidato Eduardo Bando Martínez y también con Francisco también que nos acompaña el día de hoy. Te voy a pasar el micrófono, ¿vale? Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por venir, por acompañarnos. Bueno, nosotros les hicimos llegar unas peticiones, propuestas, comentarios que juntamos de varias personas, de rescatistas, de personas responsables de albergues, de veterinarios, de gente de la sociedad preocupada por la cantidad que ya yo creo que es incontable de animales, de perros, gatos, sobre todo en la calle y que a fin de cuentas además del maltrato y del sufrimiento de ellos traen muchísimos problemas, muchísimas afectaciones a la sociedad y es lo que queremos que la gente vea, que todo lo que conlleva y todos los beneficios que trae una esterilización, un solo animal, cuántos beneficios trae. Entonces, los candidatos nos hicieron favor de hacer una lista de promesas que están ahorita manejando en su campaña a favor de los animales y pues hoy somos los invitados para leerlos aquí con ustedes. Empiezo. Número uno, vinculación con la Fiscalía General de la República y la SSP para la capacitación de agencias ministeriales y oficiales para la atención de denuncias por daño a la ecología y maltrato animal. Número dos, campañas de concientización sobre los impactos ambientales y legales que implica el envenenamiento de fauna doméstica, lo cual también impacta a especies silvestres. Número tres, implementar campañas masivas y permanentes de esterilización animal gratuitas y o a bajo costo poniendo enfoque en grupos y sectores vulnerables con mayor índice de fauna nociva. Y silvestre, estas campañas se pueden llevar a cabo junto con centros veterinarios y universidades que cuenten con la carrera de médico, veterinario o tecnista. Número cuatro, creación de centros de salud y bienestar animal que cuenten con instalaciones adecuadas de calidad y dignas para el buen tratamiento de los animales rescatados, donde se les brinden los cuidados y atenciones necesarias para su rehabilitación física y emocional. Número cinco, promover campañas de adopción y a fin de garantizar el bienestar de la mascota adoptada, implementar un programa de seguimiento para verificar su estado de salud, su respectivo control de vacunas y que el trato que está recibiendo sea digno de un animal de compañía. Número seis, promover estímulos administrativos a las empresas, asociaciones y sociedad civil para fomentar una campaña de salud y bienestar animal, cuya colaboración y compromiso con los animales sea redituable. Número siete, implementar unidades médicas móviles de esterilización para llegar a zonas vulnerables y con alta densidad poblacional de los animales en situación de calle. Número ocho, exhortar a los diputados estatales y federales a legislar de forma correcta y a profundidad en pro del bienestar animal, resarciendo lagunas legales y promoviendo contenidos y programas de bienestar animal en el sistema de educación estatal. Asimismo, gestionar la prohibición de animales para explotación y entretenimiento, frenando el uso y exhibición de animales para entretenimiento que fomenten la crueldad animal. Muchas gracias, Beto. La verdad es que todo este documento se hizo en base de las propuestas de la sociedad, de las asociaciones, de gente preocupada por el bienestar animal. Y bueno, tenemos aquí el testigo que nos juntamos antes para poder hacer todas estas propuestas. Y aquí estamos, aquí estamos dando la cara a nuestro candidato. Obviamente va a firmar el documento como responsable para que se puedan hacer todas estas actividades en pro de los animales. Me gustaría que nos quiera dar unas palabras, candidato. Antes de firmar. Con mucho gusto decidí esta propuesta y platicando con los compañeros que fueran parte de la planilla del cabildo, concluimos que era adecuado firmarla. Las organizaciones de la sociedad civil son las expresiones de la sociedad en cuanto a las demandas, en cuanto a la problemática que existe y que no se está atendiendo por ninguna de las instancias de gobierno. Por eso, en los últimos años han habido expresiones diversas, medioambientales, de producción de los animales, expresiones de salud, de derechos humanos y de muchos otros temas que no se siente la sociedad debidamente atendida, escuchada por las instancias de gobierno. Y en este caso, yo entiendo que la presidencia municipal es la primera instancia de gobierno cercana a la sociedad. Y nosotros, como planilla, surgida de un partido como Movimiento Ciudadano que focaliza su esfuerzo en atender, escuchar y comprender también para poder realizar acciones en beneficio de la gente, de los ciudadanos. Por eso, también, nuestro trabajo y nuestra labor ahora en campaña es comunicarnos con la sociedad civil, escucharnos. Y así será, de ganar las elecciones, ese será nuestro compromiso de la sociedad civil para la sociedad civil. No vamos en alianza con ningún otro partido porque creemos que el compromiso lo podemos asumir plenamente. Por eso, esta tarde, con mucho gusto, concurro y con mucho gusto firmaré este acuerdo que tiene como objetivo fundamental el cuidado adecuado del medio ambiente pero también de los perritos en este caso, los animales. Yo estoy muy contento de que los que integran mi planilla estén también muy de acuerdo en que concurramos a la firma de este convenio. De acuerdo, muchas gracias. Si nos quieren... Sí, claro que sí. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Mónica García, soy parte de la Comisión de Caribe que trabajamos esta propuesta en conjunto y solamente me gustaría especificar algo muy importante. Sí es una propuesta para protección animal, pero al final ese es el resultado último de esta propuesta. Realmente consideramos que es bastante importante que se trabaje en la sociedad porque al fin lo que sucede con los animales abandonados, maltratados, sacrificados y demás, envenenados, es un resultado de una sociedad en problemas. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es integral, no es nada más porque nos gustan y queremos mucho a los perritos porque así es como se puede interpretar las propuestas o las iniciativas que se hacen de este lado como rescatistas, protectores o como nos llamemos. Para nosotros, en este proyecto como Guerra del Caribe, es muy importante poner un énfasis en la sociedad para que al final el resultado se vea también reflejado en los animales. Entonces, si es importante complementar esto, está en el documento que está escrito es que esa es una propuesta integral que parte de la sociedad va a enfocar a la sociedad y que al final va a reproducir en un trato digno de los animales, tanto de compañía como a la fauna silvestre así como a la economía. Solamente para los gobiernos. Muchas gracias, gracias por su participación. Bueno, mi nombre es Francisco Usnani y también formo parte del proyecto Guerra del Caribe al que nos invitó Beto Quirós y Mónica García y parte del compromiso de la sociedad civil con este problema de insistir en lo que dijo Mónica es un problema de salud pública, es un problema no de cariño, no de amor por los animales, obviamente va implícito, pero es un problema de salud pública que vemos todos los días al salir a cualquier calle y es increíble que los políticos de hoy en día a veces uno se pregunta bueno, que ellos no circulan por las calles, que ellos no se encuentran con los animales, que ellos no caen en algún baje, o sea, se mueven en el hipóster o no. Uno no entiende a veces cómo los políticos no son sensibles a lo que pasa diariamente y creemos que ustedes a través de estas iniciativas como se lo comentaba ahorita es importante que lo vean desde aquí, desde lo sencillo, lo fácil y también es muy sencillo atender estas inquietudes y terminen en cualquier estrato social, económico de una manera real. Vemos a perros, vemos a gatos en cualquier cantidad de fraccionamientos de cualquier estrato social, o sea, esto no distingue. Entonces, si ustedes nos ayudan, sabemos que el gobierno tampoco le da suficiente, el centro de detección tan uno es insuficiente y siempre le va a ser, pero si ustedes no se ayudan de nosotros, de la sociedad civil, no van a poder resolver ningún problema. Fuera de partidos, fuera de situaciones, nosotros tenemos muchas inquietudes y nos gusta acercarnos a ustedes así, de esta manera, sencilla, fácil, abierta y realmente nos da mucho gusto que hayan considerado darle la importancia a este acuerdo porque eso es lo que la gente observa, que ustedes mismos les den importancia a la sociedad civil como hacía muchos años no se le había dado y nuestra es los gobiernos que tenemos actualmente son fruto de ese abandono al que nos tenían sometidos los políticos en todos los estratos sociales. Nosotros les agradecemos muchísimo que hayan tenido la inquietud, que hayan tenido el tiempo, que le hayan dado la importancia a un papel muy bonito imprimiendo. realmente les agradecemos mucho que el candidato Eduardo se hayan tomado el tiempo y créanme que no nos vamos a desplegar, vamos a estar al pendiente porque la sociedad hoy en día está más que informada que nunca, la sociedad ya no es tonta y la sociedad ya despertó entonces nuestra es lo que estamos viviendo hoy en día en el país. Muchas gracias. Oigan, pues les parece si firmamos el documento me gustaría que firmáramos los que estamos presentes el documento para que seamos que estén considerados también dentro del proyecto para que podamos firmar todos así que si quieren pasar al frente también primero vamos a que firme nuestro candidato responsable ¿Quién quiere firmar? si quieres pásale uno para que vayan aquí ¿dónde? donde sea aquí les vamos a firmar en todos lados también para que se vean ¿quién más va a firmar? ¿quién más quiere firmar? de testigo que vean que todo es transparente aquí el testigo el observador la idea es que no se quede en el papel y todos los estamos impulsados pues bien amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias es así como el candidato a la presencia de Benito Juárez Eduardo Bando por Movimiento Ciudadano firma su compromiso para el bienestar animal junto con organizaciones civiles él ha plasmado su firma comprometiéndose a apoyar a las organizaciones civiles en pro de los animales